El desafío lo llamamos nosotros el Trail del Humedal y va a ser el próximo domingo 3 de septiembre un grupo de corredores vamos a salir desde el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos a las 7 de la mañana desde ese lugar y vamos a recorrer toda la vera, toda la ribera del río Luján por lo que se llama el Camino de Sirga del río Luján hasta la Reserva Natural de Pilar de un tirón son alrededor de 50 kilómetros vamos a tener distintos checkpoints en el medio en los que convocamos a todos los corredores que quieran sumarse porque de lo que se trata es de difundir la importancia del humedal el humedal del río Luján es lo que nos da el agua potable a todos nosotros y es el lugar natural que puede hacer que el cambio climático en buena parte se revierta porque tiene la posibilidad de filtrar muchísimo más dióxido de carbono que cualquier bosque, cada hectárea de junco que se aloja en el humedal no tenemos ley de humedales, la ley de humedales naufragó cuatro veces en el Congreso tenemos que apoyar la creación de esa ley de humedales para preservar esto que es tan importante no solo para nosotros sino para toda la geografía que rodea el humedal y para el planeta en general el río Luján tiene muchísimos kilómetros y prácticamente no lo conocemos está como en nuestro patio trasero y debería ser nuestro patio delantero es un paisaje realmente extraordinario un río de llanura que tiene recovecos que son muy bellos y que prácticamente no se conocen así que este desafío físico y de convocatoria a la difusión del humedal tiene que ver con eso con conocer el río Luján, con integrarlo y con defenderlo porque no solo es para nosotros, también es para las generaciones que vienen ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cómo es el tema? No hay nada para inscribirse es una convocatoria súper abierta nosotros estamos publicando en nuestras redes en mis redes Javier Barbis Maxi Palma que es otro de los organizadores Lau Gusso, Laurita Gusso que es otro de los organizadores la Reserva Natural de Pilar también lo publica la Fundación Humedales que es LC Wetland también lo está publicando y entran en nuestras redes y nos dicen che, voy, ¿en dónde me puedo sumar? y ahí en las redes están publicados estos checkpoints donde vamos a hacer el abastecimiento los que hacemos 50 kilómetros necesitamos renovar agua en las Caramañolas y ahí van a estar esperando algunos amigos y familiares que nos van a dar esa asistencia y en esos checkpoints se pueden sumar para hacer distancias más cortas los que no quieran o no puedan hacer la distancia más larga pero la idea es que esto se conozca y difundir la importancia del humedal y el otro día me decía Graciela Capodoglio que es quien tiene a cargo la Reserva Natural Municipal de Pilar la fundadora que es la primera vez que se va a hacer una travesía por todo el corredor biológico de Luján desde Pilar hasta el Parque Nacional Cerro de los Pantanos medio emocionante pero bueno, no lo decimos con el ánimo de hacer algo por primera vez sino con el ánimo de difundir y bueno, acá estamos gracias Javier a ustedes